Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, tema del día se sigue sin aclarar esta situación. Se habla por parte de los Tigres, señor López Olvera, que tienen un contrato firmado. No hay que olvidar que previo al Mundial se decía que los futbolistas que estaban en nuestro balompié, no lo estaban en Europa, tenían que firmar contrato, estar amarrados con sus equipos. Entonces aquí entramos en un tema que tocamos hace unos cuantos días, una cierta obligación en la que entró el futbolista, que me imagino tenía la presión de encontrar club, quería ir a la Copa del Mundo y habla de un término legal, contrato leonino. Esto quiere decir que es un contrato en el que solo una parte tiene la ventaja y además en que estaba el jugador sin ningún apoyo, sin ningún consejero con él, en este caso su representante, a lo mejor sus padres, quien pudiera manejarlo. Entonces, bueno, pues el jugador se vio forzado, se podría decir, así lo interpreta él, a firmar ese contrato y ahora, bueno, dice, yo ya era jugador libre, ese contrato no debería ser legal y yo lo que quiero es irme a Europa y nada más, simplemente que me dejen jugar los Tigres. Y los Tigres, por su parte, pues como ocurre siempre en el fútbol mexicano, con los equipos del balompié nacional, pues no se quieren quedar sin futbolistas. Pienso un poco en lo que ocurrió con Guillermo Ochoa, la molesta que generó en la empresa dueña de la América y en el América, el que Guillermo Ochoa dijo, yo no me quedo con ustedes, aún con un gran contrato que le ofrecían, él tenía su sueño de irse a Europa, se fue y bueno, pues ahí se rompió, podríamos decir, un poco la relación. En este caso, Alan Pulido se ha visto forzado a firmar este contrato y ¿qué puede ocurrir, señor López Olvera, de qué te has enterado tú? Porque el interés del fútbol europeo por este futbolista se mantiene vivo. Sí lo existe, el interés por parte del equipo del Olympiacos de Grecia, está muy cerca de incluso de presentarlo ya como un jugador, estaría pasando incluso los exámenes médicos, y esta situación va a terminar, me parece, en el tema ante FIFA, porque obviamente el jugador joven busca la consolidación del fútbol del viejo continente y los Tigres lo que quieren también es tener un poco de dinero de lo que invirtieron para que este jugador tuviera su desarrollo, jugador que debutó en el 2009 con el conjunto de San Nicolás de los Garza. Si bien es cierto que los Tigres se han manejado así, que incluso no es la primera vez que tienen un problema con algún contrato de algún futbolista, recordarás a la Gata Fernández, que también tuvieron que inhabilitarlo, ahí tuvo la razón, hubo la razón para los Tigres por parte del TAS, y bueno ahora el señor Alan Pulido me parece que tiene la decisión acertada de querer irse al fútbol del viejo continente, tiene toda la calidad para hacerlo, pero bueno a lo mejor las formas no son las deseas, obviamente siempre el fútbol mexicano por ese pacto de caballeros, por toda suciedad que existe, pues lamentablemente termina embarrando y terminando por ahí el sueño de varios futbolistas mexicanos que buscan consolidar su fútbol en las mejores ligas del mundo. Lo cierto es que la FIFA se ha volteado, cada que se habla de temas que no deberían existir en el fútbol mexicano, la multipropiedad a la FIFA no le ha importado, es increíble, se supone que eso no debería existir y existe, y este pacto de caballeros no debería existir, una vez que apareció el dictamen de la ley Bosman en Europa, por ejemplo los jugadores libres podían firmar con quien quisieran, y en este caso bueno si él terminó contrato, cumplió el contrato que tuvo, y el futbolista se quería ir, lo debían haber dejado, pero en este caso pues fue un poco forzado, la cosa que platicamos el otro día y te decía yo, pero ahí faltó que a lo mejor el jugador, pongo el pie firme, pero no hay apoyo para el jugador, no porque los jugadores no están unidos, ese es el gran problema del fútbol mexicano, que hasta que no tengan una unión, un sindicato, algo similar, que les pueda tener la posibilidad de mayor fuerza para encarar a las personas que están encargadas de ser dueños del balón, pues entonces están desprotegidos efectivamente, y en este caso el futbolista, bueno pues se podría quedar como el perro de las dos tortas, porque si no logra arreglar el problema, perfectamente el TAS podría estar en su contra, ya sabemos que a veces pues un futbolista así en solitario podría encontrar muchas trabas, será interesante saber qué hace el TAS cuando se entere, si es que no se ha enterado todavía, que en México existe un llamado pacto de caballeros, que no le permite a un futbolista libre que cumplió con su contrato irse a donde él quiera. Lamentablemente es la realidad de nuestro fútbol mexicano, ojalá Alan Pulido pueda consolidar su carrera en el fútbol viejo continente, y le permitan seguir con ese sueño. Por supuesto, bueno pues ahí está este tema, ¿quién cree que tiene la razón? ¿Club Tigres o el jugador Alan Pulido? Suscríbete a nuestro canal de YouTube, y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete al canal!